Bienvenidos a un nuevo seminario de química desarrollado por el Departamento de Química de la UAM Uztapalapa, siendo hoy el último del trimestre 22, pero especialmente el octubre del año. Para eso tenemos un invitado también muy especial que se llama Alejandro Rojas, del que me permitió leer su semblanza académica. El doctor Alejandro Rojas hizo su graduación en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Su proyecto terminal titulado Desintegración Catalítica de Polietileno usando ceolites como catalizadores fue realizado bajo asesoría de la doctora Julia Aguilar Fiel. Después hizo su doctorado en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, de España, bajo la supervisión del profesor Miguel Camblor, trabajando en síntesis y caracterización de materiales ceolíticos. Realizó una estancia entre un año en la Universidad de St. Andrews, Escocia, Reino Unido, en la Facultad de Química bajo la supervisión del profesor Paul Wright. Tiene estancias postdoctorales en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapalapa, en el área de catálisis, con la doctora Margarita Viniega y en la Universidad Federal de Río Grande del Norte Brasil, en el área de materiales, con la doctora Cybele Perger. Es autor de diversos artículos científicos, dos capítulos de libros y tres patentes, una de ellas ya licenciada. Y en la formación de recursos humanos, ha orientado cinco tesis de maestría y tres como coorientador. Para nosotros es un gusto recibir al doctor Rojas. Es todo suyo en el micrófono. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar de vuelta aquí en la institución. Y bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Aquí estamos en horario de comida, entonces voy a hacer lo más breve posible y que pues la charla sea lo más breve posible también. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre estos materiales zeolíticos, las zeolitas. ¿Ok? Voy a dar una breve introducción por las personas aquí presentes que no sepan qué son esos materiales. Voy a hablar de cuáles son sus propiedades, sus características, cómo son obtenidas, en qué se usan esos materiales. Y luego ya al final voy a dar tres ejemplos de trabajos que vengo, bueno, ya hice que venimos haciendo. Bueno, primeramente vamos a comenzar con la práctica del silicio. El silicio va a ser nuestra base, nuestra eje central de estos materiales. Entonces el silicio es el elemento más abundante de la proteza terrestre, aproximadamente 27%. Es de un color gris, tiene cierta brillantez o brillo metálico, su estructura cristalina es semejante a la del diamante, sus reacciones químicas son semejantes a la del carbón, cuando reacciona con el oxígeno se forma el CO2 y cuando este CO2 reacciona con otros elementos como aluminio, calcio y sodio, se forman los llamados silicatos. Estos silicatos están constituidos por tetraedros, unidades de silicio de oxígeno, donde ellos pueden estar o pueden existir en forma discreta o pueden polimerizar en largas cadenas. Dentro de todos estos silicatos existen diferentes familias. Están los orcosilicatos, aquí pues pongo algunos minerales, pero para no atrasarlos, ahí están algunos ejemplos de esos minerales. Están los silicatos, que serían silicatos discretos, o sea, aislados. Estarían los ciclosilicatos y están las cadenas de silicatos, que pueden ser cadenas simples y dobles cadenas. Y tenemos también los filosilicatos. Ya este material para algunos ya es un poco más conocido, que son las arcillas. Las arcillas están dentro de la familia de estos filosilicatos. Y finalmente tenemos la familia de los tectosilicatos. Los tectosilicatos ya son materiales porosos cristalinos. Un ejemplo de los tectosilicatos es el cuarzo y dentro de las ciolitas pertenecen a esa familia de tectosilicatos. Entonces, ¿cómo se definen las ciolitas? Las ciolitas se definen primeramente por su raíz epimológica, que sería piedra que hierve. Ese nombre se le dio por el mineradoquista Cronster, ya que un día agarró una piedra, un mineral ciolítico, y lo puso a calentar. Cuando empezó a calentarse ese mineral, esa ciolita, comenzó a salir vapores. Vamos a ver más adelante que esas ciolitas dentro de los poros y dentro de las cavidades van a tener agua, moléculas de agua dentro de sus cavidades. Y por eso le llamó ciolitas, piedra que hierve. Existe otra definición que es la clásica, la que todos conocen, pero también es restrictiva. Porque nos dice que las ciolitas son materiales cristalinos o son aluminosilicatos microporosos cristalinos con canales y cavidades de dimensiones moleculares. ¿Y por qué digo que es restrictiva? Porque nos indica que son materiales hechos de silicio y aluminio. Como vamos a ver más adelante, las ciolitas tienen otras composiciones. Bueno, estos aluminosilicatos, estas ciolitas, como ya había comentado, dentro de los poros van a existir moléculas de agua y van a tener también cationes que van a compensar las cargas introducidas por el aluminio. Ya que el aluminio, como va a tener que estar tetraédricamente coordinado, el aluminio va a estar con una deficiencia de carga. Entonces vamos a necesitar de cationes para compensar las cargas introducidas por ese aluminio. Y esos cationes van a ser propensos también a intercambio cationico. Entonces esos cationes van a poder tener esa propiedad de ser intercambiables. Y esa propiedad va a ser una de las aplicaciones más importantes de estos materiales. El aluminio también le va a proporcionar centros ácidos al material, es decir, centros activos, que será otra propiedad bien importante en este caso para catálisis. Esos materiales van a usar muchísimo como catalizadores. Ok, esos centros ácidos pueden ser tipo Bronsted, o sea, donador de protones, o tipo Lewis, que son receptores de par de electrones. Bueno, teniendo en cuenta esta clasificación o esta definición de que son, de que las solitas son aluminos silicatos, ¿qué pasaría si yo tengo en la red cristalina un átomo de aluminio por, por ejemplo, 100.000 átomos de silicio? ¿O qué pasaría con otras composiciones, como los aluminos fosfatos, que son de composición aluminio y fósforo, los silico aluminos fosfatos, o los titanos silicatos, los germanos silicatos, o los materiales que son de puramente silícicos? ¿Todavía los consideraríamos como siolitas? Y la respuesta es que sí. Entonces, existe una nueva definición, bueno, relativamente nueva, que nos dice que entonces las siolitas son materiales que están compuestos por tetraédricos, por átomos tetraédricos, ok. Y con esa definición, entonces, vamos a abrazar todas aquellas composiciones que no sean solo aluminio y silicio, ok. De igual forma, son materiales cristalinos, porosos, con canales y cavidades de dimensiones moleculares, ok. Actualmente existen 247 estructuras diferentes, ok, eso lo podemos ver en el SAI de la International Sea Light Artificial, ok, donde a cada una de esas estructuras diferentes se le coloca un código de tres letras. Ese código va a depender la topología y la estructura de la estructura. Y la mayoría, no todas, pero muchas de ellas, cada estructura puede tener diferente composición. Por ejemplo, la siolita MFI, que son de las estructuras más usadas en la actualidad, ok. Esta siolita MFI puede tener diferentes composiciones, como la ZSM5, que es un aluminosilicato, la TC1, que es un titanosilicato, y la silicarita 1, que es una siolita, que la MFI puramente es ilícita. Entonces, esos tres ejemplos son diferentes composiciones, pero tienen la misma estructura, ok. Y así puede pasar con otro tipo de estructuras, ok. Y por qué son estudiadas las siolitas. Las siolitas, pues, son estudiadas porque esta diversidad estructural y la diversidad de composiciones que se puede tener de sus materiales. Tienen importantes propiedades como de absorción, intercambio catiónico, como habíamos comentado bien al inicio, y su carácter ácido-gásico, ok. Importantes aplicaciones, como las clásicas en catálisis, como separación de gases, y en el tratamiento de aguas, como los detergentes, como los, no sé si existen todavía, pero los detergentes ecológicos que llevan siolitas, ok, para hacer tratamientos de agua cuando se tiene problemas de gruesa de agua, se usan siolitas para hacer ese tratamiento. Y son estudiadas por sí mismas, o sea, existen varios grupos de investigación en el mundo que se dedican simplemente a estudiar la cristalización de una estructura seolítica, porque dentro de los poros, dentro de los recovecos ahí de las seolitas, se tiene mucha física y mucha química que estudiar, ok. Y así entender cómo cristaliza la estructura seolítica, tratar de generar nuevas estructuras seolíticas, ok. Bueno, una propiedad bien importante de las seolitas es la selectividad de forma, que eso le dará paso al uso como catalizadores en catálisis, ok. Esa selectividad de forma significaría que las seolitas actúan como si fuese un tamiz molecular, ok. O sea, vamos a ver, la molécula tiene que tener el tamaño y la forma adecuada para entrar en la estructura y poderse también desolver. Entonces, en catálisis, esa selectividad de forma la vamos a tener en la selectividad de los reactivos. O sea, en este primer caso, ese primer reactivo podría entrar sin ningún problema y desolver los productos. En el segundo caso, ya en este grupo de aquí, no podría entrar dentro de la estructura porque es una molécula mayor. También tenemos la selectividad del producto. O sea, tenemos los reactivos aquí y se van a generar diferentes productos, pero el único que va a poder desolver dentro de los poros va a ser aquel que tenga el tamaño y la forma adecuada para salir de la estructura. Y también tenemos la selectividad de transición. Ok. Si tenemos una transición aquí, bueno, diferentes productos, es el único que va a poder desolver, va a ser, en esta molécula. Y aquí ese producto que tenemos ahí. Entonces, esa propiedad es súper importante en catálisis, para aplicarlas como catalizadores. Actualmente, ya en... Las solitas son empleadas en refinamiento de petróleo. En empresas grandes, ok. Entonces, se siguen usando en la actualidad las solitas como catalizadores para el petróleo. En diferentes partes de ese régimen del petróleo. También se usa como separar... Para separación de gases, ok, o purificación de gases. Por ejemplo, la chavacita, que puede separar propano de propeno. La solita ton, la solita MTT, que puede separar diferentes gases. Dos-metilexeno, dos-tres-metilpentano y guinepentano. Son capaces de separar una mezcla de gases. Y tenemos, digamos, relativamente nuevas aplicaciones, como antenas fotónicas, que simplemente lo que hace la solita es proteger la molécula. En ese caso de antenas fotónicas, pues es una molécula que se conoce como Dye Molecule. Y lo que hace es proteger la molécula que va a estar en su interior de la solita. Algo similar se usa también con los sensores, que va a proteger, va a funcionar como si fuese una coraza, para proteger la molécula, que va a funcionar como sensor. Porque esos dos ejemplos son aplicaciones un poquito más recientes. No las clásicas como catalizadores, como absorbentes, como tratamientos de agua. Y qué es lo que determina una cristalización de una solita, ya que tenemos una diversidad estructural y una diversidad de composiciones. Entonces, ya varios años de estar estudiando estos materiales, se ha logrado identificar algunos factores que les llamamos factores direccionadores de esa estructura. Esos factores pueden ser la sustitución isomórfica del silicio por otros heteroátomos, como el germanio, el fósforo, el titán, etcétera. Ya que además que le va a dar una propiedad diferente a sustituir el silicio por otros heteroátomos, podemos, ya que será diferente los enlaces del germanio, del fósforo, del titánio, podemos generar nuevas estructuras o estabilizar estructuras que no sean muy estables. Otro factor importante es el uso de, en la síntesis, el uso de anemes cifróxido y anemes flor duro. Estos dos van a funcionar como mineralizantes, es decir, vamos a quebrar los enlaces del silicio o oxígeno, pero ellos también reconstruyen el material para formar este material cristalino. Aquí tenemos que resaltar el uso de anemes flor duro porque ellos son capaces de formar cajas o cavidades de este tipo, que nosotros le llamamos dobles anillos de cuatro miembros, que son forma como de cubito. Los anemes flor duro son capaces de hacer este tipo de cavidades. Y el flúor se va a localizar justo en el centro de esas cavidades. Otro factor que hemos observado ha sido la concentración del gel de síntesis. Es decir, cuando se trabaja altas concentraciones, poca agua, las bases más porosas son favorecidas. Cuando se trabaja a concentraciones diluidas, o sea, a agua, las bases menos porosas son favorecidas. Bueno, otro factor bien importante es ya sustituir esos cationes orgánicos, perdón, inorgánicos que se usan como sodio, magnesio, calcio, etc. Ahora sustituirlos por cationes inorgánicos. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer, modificar su tamaño, su forma, flexibilidad, carácter hidrofóbico del cation y su carga. Esos factores van a influenciar muchísimo en la estalización de ciertas estructuras geolíticas. Bueno, eso viene hasta el 2010, ¿ok? Pero se vienen usando ya bastante los cationes orgánicos para usarlos como agentes y directores de salud. Bueno, yo puse un ejemplo de algunas cationes que se vienen usando. Ya se tienen más, más ejemplos, ¿ok? Esos son algunos pocos. Y, bueno, estos cationes orgánicos van a ayudar al control en la cristalización de una fase en particular, una fase geolítica en particular, o pueden ayudar en la estabilidad de una estructura geolítica que no sea muy estable. Y también pueden tener una interacción bien fuerte, que le llamamos de host-guest. O sea, una interacción fuerte entre el cation orgánico y la estructura inorgánica. Y, pues, si uno tiene bastante suerte y bastante tino, pues genera una nueva estructura geolítica. También hay que diferenciar entre cómo actúa ese cation orgánico como agente director de estructura. Hay un efecto que nosotros le llamamos de efecto template, que es lo que queremos evitar cuando usamos ese cation orgánico. El efecto template es simplemente un llenado en las cavidades. O sea, no va a tener una fuerte interacción entre el cation y la red microporosa. Y vamos a generar estructuras que le llamamos de efecto, que no vamos a necesitar que pueden cristalizar con infinidad de cationes orgánicos. O sea, cristalizan de una forma bien simple. Ejemplo de ellas es la solitatón, MFI, AFI, PETA, etc. Entonces, ese efecto template nosotros lo queremos evitar. Lo que queremos es un real efecto de dirección de estructura, donde exista una transferencia electrónica fuerte para que nos ayude a estabilizar ciertas estructuras zeolíticas. Un ejemplo de esto es la zeolita ITW, que con estos tres cationes ha sido capaz de transformar la zeolita MTW y la zeolita TON a la zeolita ITW. Siendo que la zeolita MTW y la zeolita TON son mucho más estables en comparación con la zeolita TW. Entonces, ese ejemplo es el que nosotros queremos tener cuando usamos esos cationes orgánicos. Bueno, dentro de todos estos cationes orgánicos que actúan como agentes directores de estructura en la zeolita, existe uno que yo ya vengo trabajando bastante tiempo, que son los cationes de midasole. Estos cationes de midasole es un sistema aromático y rígido desde el punto de vista conformacional y donde es posible introducir diferentes sustituyentes para variar su tamaño, su forma y su flexibilidad, lo que nos va a ayudar a cristalizar diferentes estructuras zeolíticas. Estos cationes de midasole ya se vienen usando la síntesis de zeolita, un primer ejemplo es con el profesor Russell Morris, que él usó como en la síntesis que le llamó de ionofermal. Es decir, estos midasoles son considerados como líquidos iónicos. Es decir, son sales que se funden a baja temperatura y relativamente baja presión. Lo que hizo fue sustituir el solvente, ya sea agua o un solvente orgánico y lo sustituyó por el propio agente director. Hizo una síntesis ionofermal colocando las fuentes de los tetraedros, los heteróatomos, silicio, titán, etc. Colocó como solvente el midasol y como agente direccionador también el tation orgánico. Hizo una síntesis hidrotermal, es decir, colocó la fuente de los tetraedros, usó agua como solvente y usó el mismo agente direccionador y llegó a la misma estructura zeolítica. Entonces, fue una forma de evitar usar agua o un solvente orgánico en la síntesis de esos materiales. Esto dio lugar a la obtención de diversas estructuras zeolíticas y materiales en forma de laminares. Bueno, estos cationes midasolio también ayudan a la estabilidad de estructuras zeolíticas, como ya había mencionado anteriormente, con la ITW, que con algunos cationes midasolio ayudan a estabilizar la zeolita de ITW, que es una estructura que no es muy estable, pero ya con esos cationes la estabilidad aumenta muchísimo. Y también usando estos cationes midasolio se ha logrado obtener nuevas estructuras zeolíticas, como ya la mencionada ITW, la UOS y la CSB. Bueno, aquí yo ya entro un poquito a algunos trabajos que yo he hecho. Yo ya vengo trabajando bastante tiempo con estos cationes midasolio. Voy a dar como primer ejemplo con el 2-etil-3-4-3-metil midasolio, donde nosotros obtuvimos dos materiales, la zeolita HPM1 y el material HPM2. El material HPM2, pues lo dejo para en otra ocasión, otra invitación, les hablo del HPM2, solo me voy a enfocar del HPM1, ¿ok? Esta síntesis se hizo en el sistema hidrotermal, o sea, se usó agua, como puramente silística, y por la vía fluoruro a 175 grados y a altas concentraciones, o sea, se usó agua y se obtuvo este material HPM1. Este es el padrón de difracción de la zeolita HPM1, el cual se interesó y se obtuvo los pares de grupos en antimorfos P6-1, P6-5, y P6-1, 22 y P6-5, 22. En el RMN de fluor-19 de estas zeolitas, se observa una única señal alrededor de 35, que nos indica que el fluor se encuentra ocruido en esas cavidades de dobles anillos de cuatro miembros, en estos cobitos. En el RMN de fluor-19, si nosotros tenemos una señal de una resonancia en torno de 40 ppm, es la única señal que nos va a indicar exactamente la localización del fluor. Esa localización se encuentra justo en el medio de esta cavidad de dobles anillos de cuatro miembros. Es la única señal. Pueden aparecer otras señales a otros ppm, pero ya no sería ese caso que tenemos aquí. Bueno, después se hizo un refinamiento de la estructura Hp1, usando un padrón de difracción simulado de la zeolita que se llama HsqW, con la ayuda del indexado que tuvimos anteriormente, y sabiendo que la estructura cuenta con esos cubos, con esas cavidades de dobles anillos de cuatro miembros, llegamos a la conclusión de que la zeolita Hp1 es la primera zeolita chiral puramente silícica, con un poro helicoidal, que, bueno, ese poro helicoidal consiste en el ordenamiento helicoidal de la caja principal, que es este tipo, que tiene, sí, el poro para accesar a esta cavidad principal es con poros de 10 miembros y poros menores de 8 miembros que corren perpendicular al eje helicoidal. En la célula unidad, nosotros tenemos 6 cartas principales y 6 cubitos y 6 cavidades de dobles anillos de cuatro miembros. Entonces, nosotros tenemos una ocupación total tanto del catión orgánico como de los aniones fluoruro. O sea, el catión orgánico estará dentro de la cavidad principal y los aniones fluoruro dentro de los cubitos de los dobles anillos de cuatro miembros. El catión orgánico está dentro de la cavidad principal con el catión orgánico, con el anillo y midasol, perdón, aproximadamente en el plano 1-0-0 y el grupo etilo fuera de ese plano apuntando a la cavidad, a la ventana menor de 8 miembros. Se hizo un estudio de estabilidad térmica calcinando ese material a 750 y 900 grados. Entonces, observamos que es un material bastante estable térmicamente hablado. Bueno, ya que este material es una ciolita puramente silística, entonces significa que no tenemos centros activos. Entonces, no podíamos hacer una reacción, una reacción que irá para saber, por ejemplo, cuál sería la cantidad racémica, cuánto tenemos de una mano, cuánto tenemos de otra. ¿Ok? Como se trata de una ciolita que es neutra, no tenemos centros activos, entonces lo que se hizo fue un estudio por luz polarizada. ¿Ok? Y, infelizmente, con este estudio de luz polarizada tampoco supimos saber si era una mezcla racémica 50-50 o 60-40, etcétera, debido al tamaño del cristal, porque eran cristalitos bien, bien, bien pequeños. ¿Ok? Pero lo que sí corroboramos es que el cristal sí tenía, si tenía alguna, bueno, si veíamos que tenía algún comportamiento con esa luz polarizada. ¿Ok? Entonces, si tenía alguna propiedad quiral nuestro material. Ya la quiralidad nosotros ya la teníamos identificada gracias al indexado y el refinamiento. Simplemente queríamos aquí saber cuánta proporción teníamos de la mezcla racémica. ¿Ok? También a este material se logró colocar aluminio, pero una cantidad bien, bien más, de una relación silicio-aluminio de 100. ¿Ok? ¿Por qué no podemos poner más aluminio? Porque al aluminio no le gusta formar esas cavidades en forma de Q, esas cavidades de dobles anillos de cuatro miembros. Entonces, si ponemos más cantidad de aluminio, prácticamente el material no sería formado. ¿Ok? Pero bueno, el aluminio que se colocó, el RMN nos indica que está retradericamente coordinado, o sea, forma parte de la estructura. Y también se hicieron experimentos de conversiones de la actividad de inoduteno y disoduteno. Ya este material, ya eso ya fue con el profesor Mark Davis en el Catec. Ellos ya consiguieron separar esa mezcla racémica usando cationes orgánicos, quírales. ¿Ok? Entonces, teóricamente, él logró separar esa mezcla racémica que teníamos en el HPM1. Y teóricamente ya se puede aplicar en unas reacciones de la actividad. O sea, reacciones virales. Bueno, otro ejemplo, pasando a otro ejemplo. Este ya sería con un catión doblemente cargado, con dos anillos y de gasolio, que están unidos por una cadena alquílica de cuatro carbones, que nosotros le llamamos de 4BI. En este caso, nosotros hicimos síntesis de silico-aluminoposfatos, o sea, silicio-aluminifósforo, usando ácido fluorídrico y luego sin usar ácido fluorídrico. Cuando nosotros no usamos ácido fluorídrico, nosotros obtenemos la celulita AFI y la celulita AI. En este caso, la celulita AFI es una estructura por defecto, entonces no le estudiamos ácido a profundidad. Y cuando colocamos ácido fluorídrico, bueno, aniones roguro cristalizan la celulita chavacita. Lo curioso en este caso es que es un catión muy grande para que se ocluya en la estructura chavacita. Entonces, lo que pasó aquí es que cristalizó en otro sistema cristalino. Generalmente, quiero recordar que la chavacita cristaliza en un sistema cristalino mortorómico, y en este caso cristalizó en un sistema cristalino tritínico. Simplemente la ajustó para que ocupiese este catión que estaba tan grande. Y, bueno, se hicieron diversos estudios de caracterizaciones físico-químicas. En este caso, el RMN de sólido, primeramente, estudiamos en carbono 13 para ver si nuestro catión orgánico está íntegro después de la síntesis, lo cual que aconteció. Hicimos RMN de fósforo y de aluminio para saber la coordinación de esos dos peroátomos y de silicio. Lo curioso de aquí, de la chavacita en silicio, es que tenemos diferentes especies de silicio. ¿Ok? O sea, tenemos O4, O3, O2, etc. Y eso no forma islas. O sea, tenemos bien disperso el silicio. Entonces, este material podría usarse como catalizador. ¿Ok? Es, en este caso, la distribución del silicio. En serio, que quedó bien distribuido. Bueno, para estudiar luego por qué daba con algunas condiciones la axiolita chavacita y en algunas otras axiolita ahí, se hizo un estudio computacional basado en mecánica molecular, EFT. Este estudio se hizo en colaboración con el doctor Luis Gómez Orpiguela del Instituto de Cateo de Química en Madrid. ¿Ok? Y lo que queríamos saber era cómo estaba conformado el catión orgánico dentro de las estructuras. Primeramente con la axiolita ahí, donde vemos que el catión imidazol está ocluido en esta caja de la axiolita ahí, que le llamamos en forma de pera, y el otro imidazol está en otra de las cajas. En este caso vemos un volumen vacío muy grande. Entonces, lo que se hizo fue colocar 25 moléculas de agua. Ese número de 25 moléculas de agua se calculó con la ayuda del TG y del análisis clínico-elemental, que nos da exactamente la cantidad de moléculas de agua que existen por célula unidad. Ya en el caso de la chavacita, tuvimos dos tipos de conformación con energías de interacción bien similares, bien próximas. Una similar a la de la axiolita ahí, con un anillo imidazol en la caja, en la chavacita, y con el otro anillo imidazol en la otra caja. Y la otra conformación sería con todo el cáteno orgánico ocluido en una sola caja, con el cáteno orgánico totalmente doblado. Y como eran energías de interacción bien, bien, bien próximas, bien similares, lo que se hizo fue generar una difracción de rayos X de ambas conformaciones y se comparó con el experimental. Y así ajustamos para saber cuál, teóricamente, sería la conformación del cáteno orgánico. Y bueno, por último, el último ejemplo, ese es un tema que empezamos ahora, inclusive aquí con la profesora Nancy, en el área de catálisis. Nosotros nos animamos a comenzar ya a usar los famosos MOF, ¿ok? Yo no soy de esa área, desconozco mucho ese tema de MOF, los famosos metalorganic framework, ¿ok? Pero existen una familia de MOF, que son las CIFs, que son los xiolíticos, el imidazol en framework. Esas CIFs usan como ligante orgánico el imidazol, que es un material que yo vengo, que es una molécula que yo vengo trabajando bastantes años. Y las CIFs cristalizan en estructuras semejantes a las xiolíticas. Entonces, fueron dos mundos que yo más o menos domino. Quiero pensar que dominó. Y pues pensamos en trabajar con estos CIFs, ¿ok? Y dentro de esos CIFs, la más famosa, creo yo, porque tienen bastantes publicaciones, es la CIF-8. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ahora vamos a, queríamos trabajar ya en fotocatálisis, en la degradación de fármacos. En este caso de Cifrofloxacil, ¿ok? Entonces, agarramos esta CIF y lo que quisimos hacer fue sintetizar la sodalita, que es la estructura semejante, o más bien, la CIF-8 cristaliza en una estructura semejante a la sodalita. Entonces, lo que hicimos fue sintetizar la sodalita y que en la superficie anclar la CIF-8. Entonces, funcionalizamos la sodalita y, bueno, pusimos todos los reactivos para que cristalizase ese material de sodalita. Aquí está la difracción de rayos X de la CIF, sodalita, la sodalita CIF, que sería, digamos, nosotros la llamamos de la heterostructura, donde aquí vemos que tienen ya las 12, las 12, las reflexiones de la CIF-8 y de la sodalita en la heterostructura, y tenemos la sodalita óxido de zinc. Este óxido de zinc fue a partir de la CIF-8. Aquí las personas que trabajan con MOF van a decir que es un sacrilegio calcinar el material de la CIF para conseguir óxido de zinc. ¿Pero por qué hicimos eso? Tenemos un trabajo anterior, igual, con un material que se llama fauja cinta, y hicimos lo mismo, pero haciendo una impregnación húmeda de óxido de zinc. ¿Qué pasaba? Que nosotros no podíamos controlar la distribución con esa impregnación húmeda. Quedaban aglomerados en la superficie. Entonces, con esto, como tenemos la CIF bien distribuida en la superficie, cuando se calcina el material, la superficie va a quedar distribuida. Y si nosotros controlamos la temperatura inclusive, podemos controlar de la manera particular del óxido de zinc. Entonces, por eso fue ese motivo de calcinar la heterostructura para obtener óxido de zinc. Aquí hicimos un estudio de RMM, ¿ok? Simplemente para la heterostructura CIF-8 sodalita, para saber que el ligante orgánico estaba íntegro. Tenemos el RMM de silicio 29, primeramente de la sodalita, que en esta resonancia nos indica especies Q4, o sea, entornos completamente silícicos. Pero ya en la heterostructura tenemos esta otra señal, ¿ok? ¿Qué nos indicaría especies Q3? Eso significa que tenemos, generan esas especies Q3 por causa de la CIF-8 que ya está en la superficie. Y bueno, y aluminio 27, que en ambos casos se tiene que la aluminio se encuentra tetraedricante coordinada. Bueno, tenemos los CEM de la heterostructura CIF-8 sodalita, óxido de zinc sodalita y la sodalita. Tenemos el EDX de la CIF-8 sodalita y óxido de zinc sodalita. Esto es súper importante para saber más o menos la cantidad de zinc que tenemos en la superficie, porque después en los experimentos de fotocatálisis, vamos a tener que comparar nuestro fotocatalizador con óxido de zinc solo. No podemos colocar una cantidad de X de óxido de zinc. Tenemos que compararla con la misma cantidad que tenemos en nuestro material, ¿ok? Bueno, se calculó el VANGAP de la heterostructura CIF-8 sodalita y de la óxido de zinc sodalita. Bueno, esos son los experimentos ya de fotocatálisis, donde primeramente se deja una hora sin la luz, que en este caso es luz UV, ¿ok? Y luego se hace a 120 minutos y se van tomando muestras en diferentes intervalos de tiempo. Lo que se hace también es primero un estudio de fotónisis, es decir, se agarra la molécula de la subcicloproxatina sin el fotocatalizador y se deja ahí para saber la degradación sola del fármaco en presencia de la luz. Luego, ese es de la CIF-8 sodalita y del óxido de zinc, ¿ok? Vemos que el óxido de zinc, pues, es mucho, bueno, no mucho mejor, es mejor la degradación que la heterostructura CIF-8, ¿ok? Y, bueno, ya se escoge este óxido de zinc sodalita y se estudia diferentes pHs para saber cuál es el pH que favorece todavía aún más la degradación. Se hicieron diferentes reciclos, bueno, tres reciclos. Ya en ese último reciclo ya se ve que ya no está funcionando muy bien. Pero eso es debido o porque se están ocluyendo los centros activos o porque se está perdiendo material cuando se están haciendo lavados. Porque en cada ciclo se tiene que hacer lavados, entonces se puede ir perdiendo material, ¿ok? Y, bueno, esos serían mis ejemplos. Gracias por la presencia, por el invitarme. Yo estoy viviendo ahora aquí en esta parte aquí de Brasil, que es Marañón, ese es el estado de Marañón. En esta puntita de aquí está San Luis, que es la capital de Marañón, y es la única isla que existe en Brasil. Entonces nosotros vivimos en una isla. Espero que algún día tengan la oportunidad de visitarme. Existen ahí los visones marañenses, que son dunas, que se forman albercas naturales. Es un centro histórico y su centro histórico es muy francés, digamos, porque es la única ciudad que fue conquistada por franceses y no por portugueses, ¿ok? Ese es el instituto donde trabajo, es el Instituto Federal de Marañón, es bien chiquito, ¿ok? Porque se tiene varios campos en la ciudad, ¿ok? Y en el estado. Entonces yo específicamente trabajo en el campus de Castelo, ¿ok? Si algún día usted me puede visitar, sea fantástico. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por su plática. Muy agradable y completa. Para mi pariente, hay cosas que incluso no las conocía de la gente. Muy agradable. A la comunidad que nos ve a través de YouTube y a los que están presentes en ese momento en el ERA 206, les agradecemos ya que nos hagan llegar sus preguntas a través de chat. O aquí, en este momento, los presentes que tengan preguntas, que se las le den el doctor. ¿Alguna pregunta? Perdón, solamente una pregunta. Todos los materiales por naturaleza tienen defectos. Tú al ponerle ese tipo de imidazoles dentro del material, me imagino que vas a generar todavía más defectos dentro del material ceolítico que estás generando. ¿Cómo han calculado? ¿Hay alguna manera de calcular sus defectos dentro del material? Los defectos en sí, para nosotros, yo sé que para ustedes son de MOF, lo definen como diferente. Para nosotros, defectos es la conectividad que tiene. Es decir, por ejemplo, en una estructura, en un aluminosilicato, el propio aluminio ya es un defecto. ¿Ok? Porque tiene la carga infectiva. Entonces, para nosotros es un defecto. Si en una ceolita puramente silística, nosotros tenemos grupos, por ejemplo, especies Q3, ya serían, en IRM, me refiero, que serían específicamente grupos silanoles, por ejemplo. Para nosotros ya serían defectos. Pero me refiero a defectos de conectividad. Para nosotros no es algo malo. Si ves algo bueno. ¿Ok? Porque esos defectos, por ejemplo, el aluminio va a ayudar a la catálisis. Me explico. Es simplemente una cosa de conectividad. Con respecto al catión, el catión teóricamente no podría evitar tanto un defecto. ¿Ok? El catión va a compensar cargas. El catión orgánico o inorgánicos compensa cargas. Pero también la cantidad de agua que tú tengas dentro va a compensar esas cargas. ¿Cuantificar defectos? Puedes cuantificar, sí. O, no sé si cuantificar tal cual. Posiblemente sí, pero sí lo puedes semi-cuantificar con un IRM. Tú haces un IRM de silicio y puedes saber cuáles son las naturalezas de los silicios. ¿Ok? Y puedes saber en qué proporción tienes especies 4, 3, 2, 0. ¿Me explico? Entonces, más o menos ahí tú vas a tener la idea de cuántos defectos tienes en el material. Pero insisto, en nuestro caso, en esos materiales, defecto no significa algo malo. ¿Ok? Es algo que te va a ayudar a hacer algo más en el material. ¿Ok? Por ejemplo, grupos silanoles, tú les puedes usar esos grupos silanoles para anclar a alguna cosa. Va a ser súper reactivo tu material. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, siempre que hablabas de los universos que quedan internamente en la escala de agua y luego hablas del espacio vacío que también trataron de llenarlo como la escala de agua. Y me quedó un poco la... ¿No buscarías más tener espacito así para cambiar a versionar la celulita? Es... Pero ahí simplemente fue para el cálculo. Es que no presenté cabalas y todo eso. Pero es que era simplemente para generar la... Calcular la energía de interacción y los cálculos comunicacionales. Cuando se... Se colocaba así tal cual con ese volumen vacío, la energía de interacción era bien va a ser algo. Que no se... Incluso era como que me se probía, ¿no? Entonces necesitaba algo más. Ese algo más eran las moléculas de agua. Entonces fue cuando se metieron las moléculas de agua y se recalculó la energía de interacción. Es como a nivel de interacción. Y no es nada... Los cálculos teóricos porque nosotros los hacemos. Se puede hacer experimentalmente. Se puede hacer... Toda esa parte nosotros lo podemos hacer experimentalmente haciendo un gráfico. Solo que cuando es un sistema tan grande, tan complejo, luego a veces así, esos sistemas geolíticos, y luego con una molécula orgánica de él. Eso suele ser bien... No complejo, pero sí laborioso. Para saltarnos esa parte podemos usar herramientas de cálculos geolíticos. Usando diferentes modelos. Entonces fue básicamente eso. Fue cosas para... cuestiones de catálisis. Básicamente hay cálculos de energías de interacción. Muchas gracias. Está bien que hagas cálculos teóricos. Este... Al respecto, cuando tiene la caja y está el flúor en el centro, ¿con quién interacciona? O sea, químicamente con quién está interaccionando. Todas son interacciones no covalientes, pero las han caracterizado. Sí. Sí, se han caracterizado por... Por ejemplo, con el apirino. ¿Ok? Porque es lo siguiente. Ese tipo de cubitos es el doble sanguíneo que está poniendo. Para el silicio es... Teóricamente no se podría formar porque el silicio forma los cerrados que tiene 109 grados. entonces estaría bien tensionado para formar esos cubos. Entonces, lo que hace el flúor es como interaccionar tan fuerte con los silicios que forman parte de esos cubitos como que los... Como se dice, la... Como relaja esos silicios para que ellos consigan formar esos ángulos tan tensionados. Eso bueno, se hicieron ya cálculos teóricos. No sé si... Me imagino que ustedes conocen... Conocieron a profesor Claude Xico. Bueno, tenemos unos trabajos que él calculaba esas energías, esas tensiones que tenían exclusivamente esas cavidades del doble sanguíneo de cuatro miembros. Se ha estudiado por métodos situacionales y también por RMN. Se estudian pero por RMN es que no son ligaciones con enlaces covalentes, pero sí existe una fuerte interacción energía del círculo con los cílicos que forman parte de todo. Está interesante, o sea, la parte, digamos, de interacciones a nivel molecular es algo interés. Ahí el profesor Claudio tiene como dos, tres artículos referentes a ese tipo de interacciones como le digo, exclusivamente de esa cavidad con el fútbol. Digamos así, le da igual toda la arena red. Él se quiere enfocar solo en esa parte y estudiar esas situaciones. Bueno, ya que no está claro, también interesados en seguir en nuestras víctimas. Claro. Quería preguntar si se puede predecir si una molécula orgánica va a ser como SDA. Sí, se tienen varios, varios trabajos. El problema de cuando se pueden predecir, por ejemplo, hubo un trabajo, no por más así, pero hubo un trabajo que decía que por ejemplo, de algunas estructuras como la HG1 no se podrían formar por cuenta de esos cubos, de esos dobles anillos de cuatro miembros. Entonces, teóricamente no se podría formar puramente silística. Entonces, eso fue demostrado, digamos, teóricamente, solo que experimentalmente se logró, pero no es solo por el caso del SDA, sino también venía a mano con el flúor. Se tiene varios, varios estudios que si se agarra un SDA, se pone en diferentes condiciones y se ve la posibilidad de qué estructuras podrían generar. Yo tengo entendido, por ejemplo, Mark Davis, cuando consiguió separar la mezcla racémica, él antes de hacer todo eso, él hacía diferentes cálculos con diferentes SDAs tirables para saber la posibilidad de generar separar esa mezcla racémica. Entonces, yo creo que sí se puede hacer estudios computacionales para ver qué el SDA, cuáles estructuras da, pero también yo creo que eso tiene que llevar un poquito de mano con lo experimental, porque a veces ya lo experimental puede haber cosas que los cálculos no se lleven en cuenta. nosotros lo que siempre hacemos es tenemos un resultado experimental, intentamos corroborarlo, o sea, o entender mejor nuestro sistema con cálculos computacionales. Me refería a si se puede saber si una molécula oránica funciona como TEPLE o todas las moléculas oránicas son las de los cálculos. Teóricamente se podría todas las digamos así, todas las cálculos orgánicos podrían funcionar así como TEPLE y obviamente la estabilidad de unos y de otros va a ser diferente, pero teóricamente sí se podría. Tienen inclusive hay trabajos que usan hasta complejos para ciclos, o sea, cálculos enormes que intentan usarlos como SDA, inclusive colocar cationes enormes mezclado con cationes pequeñitos para generar una estructura que sea jerárquica, o sea, que tenga poros grandes, la combinación de poros grandes y poros pequeños. Entonces, la posibilidad de hacer cosas es bastante amplia. si entonces el tamaño de limitación es el que te impone el tamaño del hueco en la suelita, si tamaños son chiquititos. Sí, estamos hablando de, no sé, pues, de Amstor, sino no son muy grandes. ¿En nanómetros más o menos abajo de los dos o? No, no, arriba de los dos. Y a ver si entendí bien, entonces, el flúor no provocaría alguna interrupción, si se puede decir así la palabra, cuando quieras modificar tu seolita para aplicaciones futuras, o estar haciendo un impedimento al acceso a esas cavidades, porque creo que están en los canales chiquitos, ¿verdad? Sí, pero esa cavidad, ese doble anillo de cuatro miembros, ella no es una cavidad anticipada, entonces, ahí no va a pasar alguna reacción, ¿ok? Al momento que nosotros calcinamos para usar esos materiales, obviamente se tiene que calcinar el material, se va tempe, se va el SDA y se va también el flúor, entonces, tienes totalmente libre el material, pero donde está alojado, en estos ejemplos, donde está alojado el flúor, específicamente no es tan pequeñito que no va a pasar alguna reacción dentro de esa cavidad, que no está en la cavidad principal. ¿Y hay estudios de absorción de CO2 y metano en este tipo de materiales? Sí. ¿Y cómo es con respecto? Porque el tema de absorción no me he metido así mucho, pero sí hay bastantes de que no son tan atractivos. Sí, porque cuando se pone en comparación, por ejemplo, con los carbones activados, que ahí sí son materiales que trazan una cantidad de carbón. Ok. Yo creo que ahí sí queda un poquito atrás de la cantidad que ellos consideran. Y nada más, una última, me llamó la atención, las microscopías, se ven cristales grandes y cristales pequeñitos. No hay control del tamaño de partícula y no crecer. En cuestión, por ejemplo, cuando se usa fluor, los cristales son mayores para ese ser. Y también va a depender de la temperatura, a cuántos se usan. Así es. Se puede más o menos controlar la cristalización. hay una profesora en Francia que ya hace nanoseolitis. O sea, tamaños de que están bien, bien, bien pequeñitos. Por eso ella controla todo eso simplemente con la temperatura de ese. Gracias. Muy interesante. Una pregunta. Me echaré para transmitirles una pregunta de chat de YouTube. ¿Por qué trabajar con MOF? ¿Hay ventajas en la metal? ¿Por qué trabajar con MOF? La hace la profesora judicia de Nia Vargas. A través de MOF. O sea, es que los MOF, ¿por qué trabajar con MOF? No puedo decir o menos. Es que sinceramente sí, la parte de esos materiales toposos, inclusive la parte de los mesoporosos como la MSN41, se puede usar como un catalizador. Yo creo que depende mucho de qué reacciones nosotros queremos hacer. Por lo que yo entiendo, por ejemplo, yo no soy de MOF, yo si eso agarré la SIF-8 voy a trabajar con él. Pero yo por lo que entiendo, las MOF no son muy estables cuando se presentan en un evacuoso o altas temperaturas. Entonces, si yo tengo esos problemas, entonces yo no pensaría, yo voy a hacer una reacción que va a tener medio acuoso que está en temperatura, entonces yo en lo personal no usaría un MOF, yo iría para un mesoporoso o un aciolítico, por ejemplo. Ya si hay una reacción que sea más debe y la conversión específica para una reacción, un MOF, porque de los MOF existen, yo qué sé, hay un recado, yo qué sé, son un montón, entonces tú tienes una vista enorme, entonces si tú agarras un MOF y tiene una conversión brutal en algo, una específica reacción, pues por qué no agarrar ese MOF. Yo creo que aquí no, no sé, no es cuestión de por qué no usar un MOF la suelita, yo creo que todos esos materiales porosos son complementares de cada uno de ellos, unos tienen unas propiedades súper, súper bien, así, súper bonitas, o las suelitas tienen sus propias propiedades y los materiales mesoporosos como SBA 15, MES51, tienen también sus propiedades, entonces yo, yo creo más bien que yo usaría MOF dependiendo de qué es lo que quiero hacer como reacción catalítica, creo yo. Muchísimas gracias por cuestión de tiempo, agradecemos que te entreten al expositor al terminar la plática o la transmisión y por último daré lectura a Ana Constancia que le haré llegar vía correo electrónico y la que dice así, el departamento de química de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa otorga la presente constancia al doctor Alejandro Rojas Núñez por el partido dentro del ciclo de seminarios del departamento de química del trimestre 22 o la conferencia Seolitos como un material microgroso versátil estudio de casos el día 11 de enero firmado aquí en la Ciudad de México por el doctor Jorge Garza hoy como jefe del departamento y quien habla Diana Guerrero como coordinadora de seminarios Muchísimas gracias doctora Alejandra por la plática fue muy interesante y a todos los especiales aquí en el auditorio de los 106 y a los ven a través de la tabla de YouTube los invitamos a ver este y todos los videos disponibles en el canal para bueno están disponibles allí para que sean visualizados cuando sea lo consideren pertinente feliz tarde muchas gracias 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 Gracias.